Hola amigas, amigos, bienvenidos a mi canal, soy Judit Solís y hoy les traigo otro video más de compras. Así es, permítanme seguir entreteniéndolas en estos tiempos tan difíciles. Espero que les estén gustando. Les voy a compartir las compras que he hecho a través de estos años a la afición de las uñas. Y pues vamos a continuar con el video de decoración de uñas para que las que sepan, más bien las que no saben qué ponerse de decoración de uñas. Les voy a mostrar lo que tengo, lo que he comprado poco a poco y cómo lo he adquirido. Y pues vamos a empezar con las cosas económicas de decoración de uñas. Ya les enseñé los glitter, que son los básicos. Y ahora vamos a continuar con la decoración más grande, que también es económica, que también la pueden encontrar en estas tiendas de Parisina, de Modatela, de Fantasias Miguel. Y pues como les dije, son económicas. Realmente se venden en bolsita y yo en cantidades más grandes. Yo las tengo, como les digo, para ser más práctico en mi mesa de trabajo, las tengo en bolsas pequeñas. Y miren. Vamos a empezar con este. Miren qué bonitos son. Este venía así combinado. Ahí lo tienen. Miren qué lindo se ve, que es plata, como con moradito. Está hermoso, la verdad es que está hermoso. O este. Miren este azul. Unos son obsequios de estos cuando entramos a hacer los swaps con las compañeras de las uñas. Y pues nos dan estos obsequios. Este sí lo compré en, no sé si fue en Fantasias Miguel. Miren qué bonito color. Este. Este que es un poquito más grande. Miren. También está lindo. Este también fue de esos. Miren. Qué bonito brilla. Están padrísimos. Estos son los que les digo que venden en las bolsitas que no están nada caros. Este también en color oro. Miren. Estos ya son los colaciones más grandes que pueden combinar con el glitter más fino. Y hacer sus combinaciones con el acrílico. Y hasta pueden hacer sus propias colecciones. Miren. Este también está más grande. Este también está en negro. Ya les mostré el pequeño. Y ahora vamos a continuar con... Miren. Este también está más grande. Nada más. Fíjense la diferencia. Este es holográfico y este no. ¿Ven? Pero los dos están padrísimos. Vamos a continuar ahora con más decoración. Aquí tenemos uno más pequeño. En oro también. En color oro hay varios tonos. Miren. Bueno, ahora vamos a empezar con esto. Estos son corazones. Miren. Estos también los pueden poner solitos en las uñas. O estos. No sé si los alcanzan a ver. Pero miren. Pero miren qué padres están estos. ¿Nos alcanzan a ver? Miren qué belleza. Estos. También, como les digo, son decoraciones económicas. Estas a veces las pueden encontrar así como en cartones. Y estos los venden por bolsita. Y los cartones los pueden encontrar, no sé, en 40 pesos. Miren. Estas son estrellas. Miren estas también. O estas bellezas que también me obsequiaron. Miren qué bonitas están estas. Estrellitas. Son holográficas. Y brillan bastante bonito. Todo lo que se puede encontrar en decoración de uñas. De verdad es una infinidad. De cosas que pueden poner las uñas. Miren. Todos los colores. Holográficas o mate. Estos son corazones en color oro. O cobre, no sé. Aquí tenemos un azul más grande, miren. O estos corazones. Miren exactamente este botecito. Vean este botecito tan pequeño. Lo compré en la hondiga y ahí está por 5 pesos. Este botecito con corazones holográficos. Ya ven. 5 pesos el botecito. Así los venden. Bueno, o los vendían en aquel momento. No sé, ¿verdad? En cuanto esté. Así también los pueden conseguir en la hondiga. Si no quieren comprar la bolsa tan grande. Miren estos. Qué hermosos están. Unos hasta. Se salen de tantos que hay. O este en color plata. Miren. Estos. También son corazones. O prefieren estrellas. Toda la decoración que pueden poner en sus uñas. Todas estas pequeñitas. Miren. Estas son transparentes pero holográficas. Estas también lucen mucho en las uñas. Estas otras. Todo esto, ¿ven? Es decoración más grande de los glitter. O estas que son neón. Miren. Son flores. En neón. Son bellas, bellas. O bueno, si así lo prefieren. También esto lo pueden encontrar en los chinos. Estos. Este. Estos botecitos. Están hermosos. La verdad este. No sé si me costó 60 o 70 pesos. La verdad no lo recuerdo bien. Pero este lo compré con los chinos. Y aquí trae de todo. Pueden ver. De todo. Trae glitter. Trae. Este. Malincitos. Malincitos de colores. También estrellas. Corazones. Sí. También trae. También trae. También trae. No sé que sea esto. Gemas. Trae gemas. De todo. Aquí. Este. Este si lo pueden comprar. Aquí trae gran variedad. Y trae un poquito. De todo. De todo. Lo que ustedes pueden. Ovalitos. Todo lo que ustedes se pueden imaginar. Para que no compren uno por uno. También pueden. Pueden conseguir. Este. Este paquete. Que la verdad. Está súper práctico. Este paquete. Este. O. Si lo prefieren. También. Para hacer el efecto azúcar. También en la decoración de uñas. Está. Este. Miren. Este paquetito. También está hermoso. Glitter. Muy finito. Y miren. De todos los colores. También pueden encontrar. Este. Que no sé. Si me costó. Treinta pesos. Cuarenta pesos. Por ahí. Todos estos colores. Para. Este es para. Hacer el efecto azúcar. O. Si prefieren. De Miss Cherry. Miren. Tienen esas decoraciones. Que son holográficas. Sacaron dos. Miss Cherry. Miren. Estos no son efectos. Este. Es glitter. Muy finito. Que también pueden. Combinar. Con sus. Este. Acrílicos. Y darle un toque de color. Si gustan. O si quieren. También hacerlo. Como efecto azúcar. Esto también. Les permite. Este. Si. No se barre. Como. El efecto. No. Estos. Se hacen así. Tienen un glitter. Tienen un glitter muy fino. Como este. Pero la diferencia. Es que este. Está holográfico. Y estos de Miss Cherry. Van a haber costado. Como 50 pesos. Cada uno. Y también. Déjenme mostrarle. Hablando de holográficos. Esta colección. De guapísima. Que también. Está hermosa. Para la decoración. De uñas. Trae cuatro. También. Dice. Holográfico. Miren. Que belleza. En blanco. Holográfico. Morado. Y este. Este. Esta cajita. De cuatro. Si no me equivoco. Cuesta. Como 100 pesos. Este. De guapísima. Y me encantó. Este. Es. Puro glitter. Finito. Eh. Puro glitter. Sin. Acrílico. Nada más. Es para la decoración. De uñas. Es este. De guapísima. Creo que de guapísima. Es lo único. Que he comprado. Si no me equivoco. Es lo único. Que he comprado. Miren. También. Me falta poner. Estas estrellitas. En rojo. También holográfico. Estrellas. Bellas. Ahora. También. Les recomiendo. Si no tienen. Este. Donde guardarlo. O comprar uno de estos. Cada uno. Pueden comprar estos. Botecitos. También. También los venden sueltos. Pueden comprar. Cada uno. De esos. O de estos. Chiquitos. También los pueden comprar. O. Como yo. Que compré. Estas cajitas. Estos contenidos. Que son. Hermosos. Se los. Super recomiendo. Miren. La cajita. Tiene broche. Esta. Tiene broche. Para guardar. La decoración. Para que vean. Y aquí. Aquí dentro. Están estas torres. Aquí pueden guardar. También. Hay cristales. Y no se les caen. Ni se les. Revuelven. Y miren. Aquí. Tengo mis. Fimos. Pueden ver. Aquí están. Los. Fimos. De todos. De frutas. Estos. Fimos. Si. Esto los encargué. En aliexpress. Fue. Un sobre. Bastante grande. Creo. Una bolsa. Bastante grande. Y. Entre dos. Nos los repartimos. Así es de que. Creo que me tocó. De 40 pesos. Y no nada más. Son esos. Fimos. También son estos. Porque trae todo. De todas las figuras. Trae revueltos. No nada más. De frutas. Y entonces. Pues yo los separe. Para que. Se me hiciera más fácil. Miren. Estos contenedores. Son. De lo más práctico. Que puedan ver. Miren. Estos. Fimos. O si prefieren. Miren. También. Esto. Peroles. Aquí hay. Estrellas. Estos. Miren. Estos son como estoperoles. O si los prefieren. En color oro. También. O seguimos con los brillos. Miren estos triángulos. Estos también se hacen unos dibujos. Muy bonitos en las uñas. Muy padres también quedan estos. Estos triángulos. Estos triángulos. Si los pegan todos o una parte. Haciendo figuras. O pueden poner toda la uña de esos triángulos. Y se ve. Muy hermoso si la encapsula. Miren que colores. Estos. Los compré. Como les dije. En un cartón. Y eso creo que me costó como 40 pesos. Miren. Y traía de todos los colores. Como pueden ver. Esos colores. Y aquí están los demás colores. Miren que hermosos colores. Ven. Ahí pueden ver. Todos los colores que traía el cartoncito. Y pues valió la pena. Comprar todos estos. Por ese precio. ¿No? Se cierra el broche. Y miren. Aquí hay otra caja. Estas cajas ya les digo que es. Súper cómoda. Miren que hay más fimos. Ahí los pueden ver. De flores. De hojas. Miren. También todos estos son. Decoración para uñas. Ya hay muchísimo. Muchísimo más para decorar las uñas. Todo esto. Y estos como les dije. Realmente son decoraciones de uñas. Estas son flores. Miren que belleza. Decoración para uñas. Que es económica. Esta es la decoración para uñas económica. Miren. Para que tengan una idea. Las. Amigas que comienzan. En este mundo de uñas. Con todo lo que pueden decorarlas. Con todo lo que hay. Infinidad de diseños que pueden hacer con tantas cosas. Estrellas. Corazones. Miren. Círculos holográficos. Miren que bonitos colores. De todos los colores. Ustedes pueden. Comprar. Y miren. Aquí siguen los filmos. Para que vean. Que o como rienden los filmos. Miren. Estrellas. Amarillas. O. Hay de estos también. Miren que bonitos. Estos. Son boquitas. En que bonitos colores. Están estas boquitas. Estas. Miren. Puras boquitas. Aquí hay. También. Miren que hermosos colores. Azul. Estas me encantan. La verdad. Me super encantaron. Miren que bonitos. Hermosos colores. Estos colores también. Que ya pusieron en las decoraciones de bollas. Estas me encantan. Lucen muchísimo. Miren. Aquí hay más. Como les digo. Estas cajitas. Son hermosas. Si ustedes tienen. Este. Cristales. También les ayudan bastante. Miren. Aquí. Hay. Hojas. Y estrellas. De todos los colores. Vean. Que hermosos están. Estas también son boquitas rojas. Están muy bonitas. Miren. Aquí en color plato. Holográfico. Yo se los recomiendo mucho. Rosa. Estas también. Aquí hay circulitos. Este. Colita de sirena. Estas también las venden sueltas. Las torrecitas. Por si se les rompe. O cosas así. Pueden. Este. Poner. Miren. Pueden poner. Pueden sustituirlas. Estas son hojitas. Y si no me equivoco. Cada torrecita. Cuesta como 10 pesos. Si prefieren. Sin la torrecita. Sin caja. Pueden comprar las torrecitas. Estrellas. Miren. Estrellas. Que preciosos colores. De verdad. Yo estoy enamorada. De todas estas cosas. Miren. Son rombos. Estoy enamorada. De todas estas decoraciones. De uñas. Y pues. La verdad. Se los estoy mostrando. Miren. Aquí son unos. Preciosos. Mickeys. Son poquitos. Pero. Como les digo. Luego. Ni siquiera. Usamos. Todo lo que tenemos. Estas son como nubes. Pero. Me encanta. Me encanta. Que los vean. Son corazones. No es cierto. Aquí son diamantes. Estos son. Forma de diamante. Me encanta. Que vean. Todo esto. Para que se dan. Una idea. Más o menos. De lo que cuesta. Estos. Miren. Son. También estoperoles. O. También. Miren. Que hermoso. Este obsequio. Que me hizo una amiga. Que son. Conchitas de mar. Un mini. Conchitas de mar. También. Están hermosas. O. Quieren más esto. Pero. Les también. Esto les sirve muchísimo. Para las uñas. Estos también. Estaban en cartoncitos. Miren. En donde venden. Variado. Ahí los van a encontrar. Estas cosas. Rectángulos. Cuadros. Círculos. Ovalados. De todo. Este le sirve para. También. Para complementar. Con los cristales. Y estos. Le sirven muchísimo. Pues bueno. Todavía. Falta mucha decoración. Doñas. Que mostrarles. Pero. Pues esto. Como les dije. Es un poquito más. Pesado. Que. Lo que les monté. De glitter. Y pues después. Les enseño. Ya las cajitas. Más completas. Como estas. Decoración. Más completa. Y pues. Espero que les haya gustado. Con esta decoración. Que empezamos. Con la decoración. Más económica. Espero que les haya gustado. Si es así. Regálame un like. Suscríbete a mi canal. Y nos vemos. Muy pronto. Adiós.